Bueno, estamos con Viviana, vamos a salir a volar, a ver, agarralo ahí, a ver más atrás, agarralo ahí, vamos, ahí nos está filmando ya, ahí ya estamos, así que no pongas cara de pánico, no te gusta nada, o sea, feliz total, después lo vas a subir a todas las redes, todo, tengo un amigo que me está preguntando si te lo ya fuiste, es que te voy a enterar porque lo voy a subir a todos lados, Yo creo que salgo, había un trazo de salir ahora, ¿por dónde corren? Ok, así derecho por acá, él solo te va, te va, guarda, guarda, eh, espera, ¿está me quedó pensando algo? Sí. Vamos a correr ahora, vamos, vamos a correr, vamos a correr, listo, sienta, bien cómoda ahí, más adelante, más adelante, ¿está cómoda? Vamos, 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 vamos ¿Te gusta? Estamos rascando, está muy suavecita la cruz. Mira a la derecha, mira. Ahora estamos tratando de aprovechar esta suave dinámica. Cada un poquito nos levantó, ¿eh? Así que vamos a volver por ahí. Podés mover el cuello, podés moverte vos. Podés decir que estés como dura. ¡Soltá las manos de ahí! ¡Soltálas! Sin miedo, no te podés caer. Tu marido no trajo suficiente plata. Entonces te lo pidieron seguro. No, nosotros teníamos seguro. No, digo el mío para que lo cobramos. No, digo el mío para que lo cobramos. Sí. No es el mío para que lo cobramos. Un movimiento de pedo. ¿Sos de caminar vos? No, eso de caminar vos. ¡Ah, vamos a la mirilla! No, no es el mío para que lo cobramos. ¡Aúna muy buen par. Un plan de pedido. Si, mira. me quedaba pendiente no, eso depende de cómo uno se sienta nosotros tenemos una colega, Josefina tiene 72 años y vuela sola me gusta ya queda ¿estás volando? ha ganado una fecha del campeonato argentino ¿esa edad? contra todas las otras minas no, no, no pero vuela hace un baño ¿que tiene acá? este a mi tiene casaca en la calle es la segunda parte 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 vamos a ver esta es una un poco más vamos a la banda no, es una pasión la otra zona posiblemente le dejamos de subir ahí está subiendo estamos, casi te diria, manteniendo altura Si fuese un poquito más inmenso esto nos ayuda a ganar Vamos a ir a la derecha ahora Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha ¿Cuánto me llegaron? Empecé a ir a la tarde No se cuente Hace veinte... Veinte... Veo la derecha Veo la derecha Vamos a ir a la derecha La derecha Carajo Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha Ahí va Ahí está Ahí está Está marcando un eterno Fizio a losmigo Estamos a ir a la derecha Vamos a ir a ir a la derecha Ahí vamos a la izquierda a la izquierda a la izquierda ¿Viste las cargas, na? ¿Eh? ¿Se llega a terminarlos? Si, se puede Pasa por acá Pasa por acá A ver, solta las manos y apuntalo Bien desde arriba Párenla bien, bien arriba Ahora bien, bien desde arriba Pasa por acá 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 Pasa por acá